Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin marchas Con vestiduras blancas Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, duérame, la creación te canta Santo Dios, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Ningún principado, ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá vencarte? Nadie, nadie puede vencarte Nadie, nadie puede vencarte Ningún principado, ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido Tiempo de... Santo... Vestido en gloria Santo... Yeah... Santo... Con vestidura Nadie, nadie puede vencarte Ningún principado Ni las potestades Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie, nadie puede vencarte ¿Quién podrá? ¡Has caído! ¿Quién podrá detenerte? Él es digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Cántalo y díselo porque Él es digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá? Él es digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? Ninguna potestad, ningún principado Ni las potestad, ni almas voladas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No, no ha nacido, ha caído El invierno ha sido vencido ¿Quién podrá? Eres digno de desatar Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá construir tu reino? No, no ha nacido, ha caído Eres digno de desatar los sellos Ninguna potestad, ningún principado Ni las potestades, ni almas voladas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ya ha caído el enemigo Porque el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá?